Bienvenidos a bordo, viajeros y entusiastas de la aviación. En el vídeo de hoy les traigo una crónica especial, un vuelo que no es sólo un traslado de AVE, sino una travesía que cruza fronteras naturales y une culturas. Nos embarcamos en un Boeing 737-800 de Ryanair, partiendo del aeropuerto de Zaragoza, una instalación única que comparte espacio con la base aérea militar. La aventura comienza con el rugido de los motores, una sinfonía de ingeniería y potencia que nos prepara para el despegue. La pista se extiende ante nosotros, y con cada metro que recorremos, la anticipación crece. Ahora os dejamos con el despegue y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La vista se transforma. Los Pirineos emergen en el horizonte, una barrera majestuosa entre España y Francia. Sus picos nevados brillan bajo el sol, como guardianes eternos de las tierras que yacen a sus pies. Cruzarlos es como volar sobre una obra de arte de la naturaleza, donde cada montaña cuenta su propia historia marinaria. El viaje continúa y nos adentramos en el corazón de Francia. Los Alpes franceses se alzan ante nosotros, un espectáculo de belleza invernal. La nieve cubre cada cresta y valle, un manto blanco que invita a la reflexión y al asombro. Es un mundo aparte, donde la serenidad de las montañas contrasta con la vida bulliciosa de las ciudades que dejamos atrás. Finalmente, nuestro destino se vislumbra en la distancia, Treviso, una joya cerca de Venecia. Al descender, las vistas cambian una vez más, de la majestuosidad alpina a la calidez de una ciudad que aguarda con sus canales y su rica historia. Aterrizamos suavemente, y mientras las ruedas tocan la pista, concluye una jornada que ha sido mucho más que un vuelo. Ahora os dejamos con el aterrizaje Treviso. Prueba, pues lo que hayas bajas. Justo iria. Quedamos a ponerlo en el área. Quedamos a University, pero no tendremos nada más. Es una ciudad que agargué una montaña aventura. No, 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 no. Mauricio, porque tenemos que guardar. Junto, no, no. La tormenta de interrupción, se va en la zona del marco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!